Cuidado, eh, voy a meterme ya, voy a meterme en la lava, tenemos un minuto y medio ¿Dónde está? Está por ahí, es que el tag no se ve bien A ver, lol Lo voy a matar en tercera persona Vale, tenemos los huevos Creo que tengo un minuto y medio Estoy ahí en la lava ¿Lo veis? Mirad No me quemo ¿Por qué no viene el tío? Vale, está aquí, está aquí, está aquí Cuidado Cuidado, vale, vamos a ver si entra Vale, vale, vale Oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos, vaquitas y bienvenidos a un nuevo video troll Donde hoy nos vamos a meter en la lava, calentita ¿Cómo lo voy a hacer? Con una poción de resistencia, al fuego, claro Tenemos un minuto y medio, ¿me puedo meter bajo el fuego? Bueno, espérate que viene uno por ahí, macho Cuidado ¿Qué haces? ¿Qué? Que sí, que sí, que tengo un rango, que sí Venga Bueno, manitas arriba en el video de hoy Petarlo con un buen like Vamos a ver si podemos hacerle esto Y voy a preparar una trampa para empujar al jugador Cuando, bueno, esté en el fuego, ¿vale? Yo me voy a meter aquí en la lava Ahora, lo vais a ver, lo vais a ver Lo vais a ver ¿Cómo lo hacemos? Me cago en la leche Bueno, hay que matar a este tío que viene, eh Cuidado, no tengo ni arma Joder Tío De verdad De verdad De verdad De verdad Esto es que es increíble Voy a morir A manos de este tío Vale, un saludo a tu mamá Cuidado Madre mía, ¿cómo está la cosa aquí, eh? Está la cosa caliente Píllalo Bueno, ah, por cierto Un like cada segundo Uno Un like Dos Dos likes Tres Tres likes Y así hasta el infinito, ¿vale? Espérate Voy a sacar la tarta Porque esto es peligroso Estar aquí es peligroso Tenemos once huevos Voy a ver cómo lo hago yo La trampa la quiero hacer aquí A ver Voy a dejar Voy a quitar esto Voy a dejarlo Pues puesto para Para cuando venga el jugador Entrar como un loco en la lava O sea, tengo que entrar como un maldito loco Vamos a poner aquí Esto Para que la lava Si cae No se esparza ¿Vale? Que caiga desde arriba Voy a comprobarlo Y aquí pues vamos a quitar el suelo Lo único que se me va a quemar aquí todo, ¿no? Espérate Aquí había Un pico, ¿a que sí? Creo Sí Espera Antes de nada ¿Veis? La lava no se esparce Esto es lo que quería yo Cuidado que se me quema todo La ventana se me puede quemar Porque de madera Vamos a quitar aquí todo Y lo voy a dejar preparado Para cuando venga el tío El problema que tengo Es que el tag No se ve bien Del tío Porque voy a estar bañado en En agua, ¿vale? A ver Voy a estar bañado totalmente en agua O sea, en lava Perdón Vale, vamos a comer un poquito Yo creo que ya está Yo creo que lo tengo todo Vamos a ver Ahí hay un tío Voy a ver si me lo puedo traer Quedan solo otros dos más Vale, la poti la tenemos en la mano Debería ya de sacar el La lava Voy a ver que hace este tío ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Voy a coger el arco Cuidado, eh Lo estoy escuchando como por ahí El puente no lo puedo hacer entero Lo siento, tío Pero no lo voy a hacer entero Porque es que ¿Qué hace? Está abajo No entiendo nada No entiendo un carajo A ver ¿Qué tramas? Vale, no trama nada Que está loco, tío Que está loco y ya está Tengo que esparcir la lava No me da tiempo Es lo que os he dicho Que no me iba a dar tiempo Pues no me da tiempo Cuidado A ver Quieto Vale Vale Aquí lo tenemos a raya Aquí lo tenemos a raya, eh Vamos a ver ¿Cómo lo hago? Cuidado Cuidado Me tomo la potilla Cuidado, eh Voy a meterme ya Voy a meterme en la lava Tenemos un minuto y medio ¿Dónde está? Está por ahí Es que el tag no se ve bien A ver LOL Lo voy a matar en tercera persona Vale, tenemos los huevos Creo que tengo un minuto y medio Estoy ahí en la lava ¿Lo veis? Mirad No me quemo ¿Por qué no viene el tío? Vale, está aquí, está aquí, está aquí Cuidado Cuidado Vale, vamos a ver si entra Vale, vale ¡Vale! ¡Lo he tirado! ¡Con bolas de fuego! ¿Lo habéis visto? ¡Con huevos de fuego! ¡Lo he reventado! ¿Y el otro dónde está? Lo estoy escuchando ¡No! ¡No me lo puedo creer! Había otro en la isla Creo que ha ganado, ¿no? Ah, no, 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 no ¡Eh! Bueno, lo había matado, ¿no? Esto está abierto No puede ser No puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está cerrado? ¿Lo había... ¿Lo he tapado yo? ¡Tío, lo he troleado! ¿Lo habéis visto como lo he troleado? ¿Qué ha pasado? Voy a entrar a otra No lo sé Decídmelo en los comentarios Venga, vamos con otra No quiero saber ¿Qué ha pasado antes? Yo creo que Tenía a alguien en la isla O algo así Pero bueno Esta vez empezamos ¿Vale? Aquí con el nuevo kit Mira, la poti mágica ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! Es de sabores Amarillo A saber que me estoy tomando Manitas arriba Vamos a darle Vamos a darle a esto Que esta vez tiene que salir Como sea Pero va a salir Eh... Vale, la malla no me la voy a quitar por ahora Porque me protege a las malas del fuego De que no me dé tiempo lo que sea Vale, vamos a quitar esto Antes de que venga alguien A ver Vale Listo Metemos por ahí la lava Por aquí pongo la piedra Aquí voy a quitar esta vez Bien del todo Todo Y Me voy a hacer un pico Que si no tardo media vida aquí Y no puede ser Vale Vamos al lío A ver Perfecto Listo Ya está Ya está Genial Vale, no me voy a tomar la poción A menos que vea totalmente Que sí que vienen Y la lava hacemos lo mismo Vale, ahí hay uno Vale, aquí viene uno Ostras ¿Hola? ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espera, espera, espera Espera ¿Me puedes explicar? ¿Qué, qué, qué pasa? ¡No! ¡No! A volar A volar ¿Qué ha pasado con la lava, tío? Va súper mal Viene otro por allí Estoy por tomarme la potilla, eh ¿Me la tomo ya? Sí Vale Entro ¡Lol! ¡Lol! No, no Vale Vale ¡No! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado, no! ¡Sí! Creo... Lo he tirado, tío, esta vez Sí No mejoro, ¿ves? Madre mía Ha mirado arriba en plan Pero... Pero ¿por qué hay lava? Y le he metido el empujón Vale, me queda todavía un minuto y doce A ver Puede ser que me venga alguno de estos Espera, 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 espera Vale, vale Vamos a ver Si tenemos suerte Nos metemos ¡Viene! ¡No! ¡No! No, 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 no Dentro, dentro ¡Shh, shh, shh! Se me ve un poquito el lateral ¿Lo veis ahí? El lateral A ver, a ver, a ver, a ver Vale Está calentita Pasa, pasa ¿Qué hace? ¿Cómo, cómo sabía que estaba aquí? ¡Eh! Es imposible Era, era imposible Totalmente imposible, ¿no? O sea Está claro que me está siguiendo las partidas Y viendo lo que estoy haciendo ¡Qué mala pata, tío! Lo tenía muerto ya O sea, ese tío Si no llega a ser por esto Porque me, me sigue Y cuando muere Me expectea Entonces es un problema Mira, yo ahora mismo veo lo que hace Mira, este tiene una trampa ahí Porque no es normal Ah, pues no Lo va a tirar ahí Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos vais a meter aquí en la isla? ¿Cuatro mil? Quedan estos dos Quedan estos dos Va a morir Pues ha ganado el que me ha matado Bueno, chicos Espero que os haya gustado ¿Habéis visto que funciona? Lo he probado ya varias veces Dos o tres Y las dos o tres veces He matado a gente Es que la poti es muy fuerte Todavía seguiría con el efecto de la poti Pero bueno Manitas arriba Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Bótame like! O pequeños